Desde los albores de la humanidad hemos mirado las estrellas con asombro. En las noches más claras, el cielo se convierte en un lienzo de infinitas posibilidades, un recordatorio constante de lo pequeño que somos en el vasto cosmos. Estos puntos de luz, esparcidos por el cielo nocturno, han inspirado innumerables mitos, leyendas e investigaciones científicas. Desde las antiguas civilizaciones que trazaban mapas estelares hasta los astrónomos modernos que utilizan telescopios avanzados, las estrellas siempre han sido una fuente de misterio y maravilla. A medida que aprendimos más sobre el universo, nuestra fascinación sólo creció. Cada descubrimiento, desde la identificación de nuevas galaxias hasta la comprensión de los agujeros negros, ha ampliado nuestro conocimiento y ha profundizado nuestro asombro. Ahora sabemos que las estrellas son soles distantes, muchos con sus propios planetas orbitándolos. Estos exoplanetas, como los llamamos, podrían albergar formas de vida completamente diferentes a las que conocemos. Este conocimiento ha despertado un nuevo sueño. Extender la mano más allá de nuestro sistema solar y explorar estos mundos alienígenas. La idea de viajar a otros sistemas estelares y descubrir nuevas formas de vida es una de las fronteras más emocionantes de la exploración humana. Pero el universo es vasto y las estrellas están increíblemente lejos. Las distancias son tan grandes que incluso la luz, viajando a su velocidad increíble, tarda años en llegar a nosotros desde las estrellas más cercanas. Los desafíos de los viajes interestelares son inmensos, empujando los límites de nuestra tecnología y comprensión actuales. Necesitamos desarrollar nuevas formas de propulsión, sistemas de soporte vital y métodos para protegernos de la radiación espacial. Sin embargo, el espíritu humano no se deja disuadir fácilmente. Nuestra historia está llena de ejemplos de superación de obstáculos aparentemente insuperables. Impulsados por la curiosidad y la sed de exploración, continuamos buscando formas de superar estos obstáculos y embarcarnos en un viaje a las estrellas. La promesa de lo desconocido nos llama. Y estamos decididos a responder. Nuestra vecina estelar más cercana, Próxima Centauri, se encuentra a más de cuatro años luz de distancia. Este sistema estelar, que incluye al exoplaneta Próxima Centauri b, ha capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual. Eso es cuatro veces la distancia que la luz, lo más rápido del universo, viaja en un año. La velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, lo que significa que en un solo segundo, la luz puede dar la vuelta a la Tierra siete veces y media. Para poner esta distancia en perspectiva, consideren que la luz del Sol tarda solo ocho minutos en llegar a la Tierra. En comparación, la luz que viaja desde Próxima Centauri tarda más de cuatro años en alcanzarnos. Incluso con nuestra nave espacial más rápida, un viaje a Próxima Centauri tomaría decenas de miles de años. Las sondas espaciales actuales, como la Voyager One, que viaja a unos 17 kilómetros por segundo, tardarían más de 70.000 años en llegar. Este inmenso abismo espacial presenta un desafío fundamental para los viajes interestelares. La vastedad del espacio entre las estrellas es casi inimaginable y superar esta distancia requiere avances tecnológicos significativos. No se trata solo de construir una nave espacial que pueda viajar lo suficientemente rápido. Se trata de mantener la vida humana y asegurar el éxito de la misión durante innumerables generaciones. La creación de hábitats autosuficientes y la capacidad de soportar largos periodos en el espacio son esenciales para cualquier misión interestelar exitosa. Las naves espaciales actuales, aunque impresionantes, simplemente no están equipadas para viajes interestelares. Nuestras sondas más avanzadas, como la Voyager One y Two, han estado viajando durante décadas y apenas comienzan a salir de nuestro sistema solar. Estas naves espaciales dependen de cohetes químicos, que queman combustible para producir empuje. Si bien son efectivos para explorar nuestro sistema solar, los cohetes químicos son terriblemente inadecuados para distancias interestelares. Requieren enormes cantidades de combustible, lo que hace que la nave espacial sea increíblemente pesada y lenta. Para llegar a próxima Centauri en el transcurso de una vida humana, necesitamos nuevos sistemas de propulsión revolucionarios que puedan alcanzar velocidades mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Para conquistar las vastas distancias entre las estrellas, necesitamos pensar más allá de los cohetes convencionales. Los cohetes químicos, que han sido la base de nuestra exploración espacial hasta ahora, simplemente no son suficientes para los viajes interestelares. Los científicos están explorando una variedad de conceptos de propulsión futuristas, cada uno con sus propias ventajas y desafíos. Entre estos conceptos se encuentran la propulsión de antimateria, la propulsión de iones y la propulsión de velas solares. Cada uno de estos métodos ofrece una visión única de cómo podríamos viajar a las estrellas. Estos conceptos, aunque todavía en su infancia, ofrecen un rayo de esperanza para el futuro de los viajes interestelares. La investigación y el desarrollo en estas áreas están en curso, y cada día nos acercamos un poco más a hacer realidad estos sueños. Uno de estos conceptos es la fusión nuclear, el proceso que alimenta a las estrellas. La fusión nuclear tiene el potencial de proporcionar una fuente de energía casi ilimitada y extremadamente eficiente. Los motores de fusión teóricamente podrían alcanzar velocidades mucho más altas que los cohetes químicos, lo que podría acortar el viaje a próxima centauria décadas en lugar de milenios. Esto abriría nuevas posibilidades para la exploración y colonización de otros sistemas estelares. Sin embargo, aprovechar el poder de la fusión para los viajes espaciales es un desafío de ingeniería formidable que apenas estamos comenzando a abordar. Requiere avances significativos en la contención del plasma y la gestión del calor, así como en la miniaturización de los reactores de fusión para que sean viables para las naves espaciales. Sección 5. Energía de fusión y velas solares. ¿Un rayo de esperanza? Otra vía prometedora es la vela solar, una nave espacial impulsada por la presión de la luz solar. Si bien la fuerza ejercida por la luz solar es minúscula, es continua, y con el tiempo puede acelerar una nave espacial a velocidades notables. Las velas solares no requerirían ningún combustible, lo que las convierte en una opción atractiva para misiones de larga duración. Sin embargo, tendrían que ser enormes para capturar suficiente luz solar y requerirían láseres potentes para proporcionar un empujón inicial. Incluso entonces, los tiempos de viaje a Próxima Centauri todavía se medirían en siglos. Sección 6. Motor Warp y más allá. Adentrándonos en la ciencia ficción. Para viajes interestelares verdaderamente rápidos, algunos científicos han recurrido a conceptos más especulativos, como los motores Warp. Popularizados por la ciencia ficción, los motores Warp eludirían las limitaciones de los viajes convencionales distorsionando el espacio-tiempo mismo. En teoría, un motor Warp crearía una burbuja alrededor de la nave espacial, permitiéndole viajar más rápido que la luz contrayendo el espacio delante de ella y expandiendo el espacio detrás de ella. Si bien son matemáticamente intrigantes, los motores Warp siguen siendo altamente teóricos y enfrentan obstáculos significativos en términos de requisitos de energía y nuestra comprensión actual de la física. Sección 7. Naves estelares a través de generaciones. Un viaje para la humanidad. Dadas las inmensas distancias y escalas de tiempo involucradas, algunos científicos creen que los primeros viajes interestelares pueden ser emprendidos no por individuos, sino por generaciones enteras. Naves estelares gigantes y autosuficientes que transportan a miles de personas podrían potencialmente cruzar el abismo entre las estrellas durante cientos o incluso miles de años. Estas naves estelares generacionales serían increíbles hazañas de ingeniería que requerirían sistemas avanzados de soporte vital, gravedad artificial y estructuras sociales sólidas para garantizar la supervivencia y el bienestar de sus habitantes. Tal misión sería un testimonio del ingenio humano y nuestro deseo colectivo de explorar el cosmos. Sección 8. Las preguntas sin respuesta. ¿Vale la pena el viaje interestelar? La búsqueda de viajes interestelares plantea preguntas profundas sobre nuestro lugar en el universo y el futuro de la humanidad. ¿Vale la pena invertir vastos recursos y dedicar generaciones a tal esfuerzo, especialmente dados los riesgos e incertidumbres inherentes? Las respuestas son complejas y dependen de nuestros valores y prioridades como especie. Algunos argumentan que los viajes interestelares son esenciales para la supervivencia a largo plazo de la humanidad, proporcionándonos nuevos hogares y recursos. Otros creen que nuestro enfoque debería estar en resolver problemas más inmediatos aquí en la Tierra. Sección 9. Nuestro lugar en el cosmos. La búsqueda continua del conocimiento. Independientemente de los desafíos, el sueño de los viajes interestelares continúa inspirándonos. Habla de nuestra curiosidad innata, nuestro deseo de ampliar los límites del conocimiento y nuestro anhelo de comprender nuestro lugar en el vasto tapiz cósmico. Tengamos éxito o no en alcanzar las estrellas en nuestra vida, la búsqueda en sí misma impulsa la innovación, fomenta el descubrimiento científico y nos recuerda las maravillas que se encuentran más allá de nuestro pálido punto azul. La búsqueda del conocimiento, el espíritu de exploración, estas son las características de la humanidad y continuarán impulsándonos hacia adelante, hacia las estrellas y más allá. Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.